bueno bueno bienvenidos mis suscriptores a otro canal miren pues están los arreglos nuestra voz miren qué precioso hasta aquí falta todavía esas vejigas que pones aquí esta palmitas iban a ser como el arco y lo van a poner y nene todavía anda con todos los poderes activado 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 estamos grabando bueno entonces decirles que ya trabajamos un montón como aproximadamente cuatro horas ya está viendo bonito como pueden ver y las mesas ya están con adorno del centro de mesa y falta una mala silla y aquí también está la decoración porque hemos preparado para que y ahí no lo ha enfocado bien sí y pues la que los va a cazar la ahogada así es que gracias a todos suscriptores que siempre he estado pendiente viendo pues ahí los vídeos paso a paso esto comienza porque aproximadamente se van a hacer más vídeos sí exactamente ahí van a llevar a cabo ahí miren hay anda también tía del nene tía suya panel miren va que quedó mejor así sí está bonito así es que no me había quedado bien pero siempre es un manter mira con más color un color vino y otro más y esos boladitos pienso yo que fuera bueno ponerles un como en algo que pese en un vaso ajá y echarle arena va o maicillo ya vamos a ir a buscar ahí para para ponerlos ahí porque sólo así no se los lleva él la brisa porque está ventilando bastante vamos a ir a buscar ahí el estereo claro para acá se rené alexander qué sanámbula me siento yo no me traje otras por ahí las andas eso se le puede poner alrededor del vasito para poner esas rosas y ustedes siguen bicho cuánto tiene aproximadamente de estar haciendo hoy sí como cuatro horas quince minutos diga la verdad le digo no ya tiene bastante volándole cuto no se va a pasar la otra ya lista ya ella se le quemó se quemó o sea el sol le quemó ya no que fuera un día ahí compré el babaluren molida me lo ocasioné ajá así que así va quedando ahí ustedes van a ser testigos más adelante y cuando ya esté comenzando a venir los invitados mi gente preciosa y vamos a poner serenata serenata quiero ver son aproximadamente miren la una y catorce una hora y media pues decirles que ahí falta lo que es ahí en la entrada verdad por el motivo de que como los muchachos estaban haciendo estas palmas por eso no se ha podido hacer nada ahí pero solo terminan y le entramos con todo a inflar más vejigas y a hacer más grande el chorizo ahí de vejiga si está la decoración a la decoración o la decoración ok pero cómo tener aquí tenemos al nene detrás de por aquí va a estar Ramón Uhuu queriendo impedir labor ¿Y por qué le empiecen? Está muy feo el pingüino Ahí va a estar el sonido ¿Cómo vas a A menetiz ¿Cómo es? Vaya, danos ahí un toquecito A la hora que la jueza La ahogada Acepta como esposo a Jeremia ¡Pum! Va a explotar la bocina Una sola, una sola Aquí se puede opinar de cerca Aquí de cerca ¿Quién? Vaya, aquí Ella ya se hizo una Esto es así Ideas a lo rápido Esa es para las rosas Para las rositas Para que no se nos caigan ahí Y ahí ya no se mueven Tan fácil Bueno, vamos a hacer Una pequeña pausa Lo pongo a ver más adelante La pequeña pausa Si te esco Vamos a hacer La prima pausa Amén. 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 Bueno señores estamos en vídeo ya estamos en vídeo estamos ahorita haciendo un picadillo como para dar como un cóctel de fruta por ahí está la mermelada de fresa. Ah, trajimos de traje de fresa porque como fresa no llevan bajo lo lleva manzana y melón piña sandía y este vamos a llevar de fresa. Acá va. Estamos grabando. Vamos caballeros y niños decirles que estamos acá pues con todos los poderes nosotros eso es algo en que si le podemos ayudar a la muchacha pero algo como que ya más como que aquí entiendes va. Si. Como ya más de 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 chamaca. Vamos a salir a vender coreano. Si lo podemos hacer pero andando todo sucio, todo sudado y todo requiere ahí más delicadeza. Eso es como parece como el platillo ahí de de bienvenida ahí para los invitados. Ajá, el platillo ahí de de bienvenida y por ahí también hay agüita y también hay soda para allá para la comida, alimentada comida. Así es que pues muchas gracias a todas las lindas personas. Por aquí tenemos a Rodrigo más conocido como el Chele, el el corralero ahí de 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 León. El corralero ahí de saltando. Ahí estamos. Si. Ajá. Así es que Mariela cinco minutos hacían falta. Sí. Llegamos a la hora exacta. Vamos a despedir ya este video y decirles que ahorita empieza lo mero bueno. Yo me voy a echar un baño para andar bien chulado. ¿Cuánto lleva? Cinco cobaldo. Cinco trece. Aquí están las manzanas. Cinco veinticinco. ¿Pero aquí están las manzanas? Estas no las van a pelar ya las muchachas porque... ¿Cómo para que se negre? Este... Se negre ahí. Ajá. Aproximadamente son como las dos ya va. ¿Cómo estás en el nervio? ¿Y bien? Ya este... Full injection. ¿Cómo estás en el nervio? Andamos ya nerviosos. Ahorita vamos a ir a arreglar. ¿Eh? El antes y el después del nene. El antes y el después del nene. El antes y el después del nene. ¿Y si ha bañado el tobillo? No. El jabón. El rey yo me hubiera bañado hoy. Ay. Ya le miren unas tomas ahí. ¿Y a la luna y vierge la mande irán ahí? A la manglera los íbamos a mandar. 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 Cuando yo me muera. Quiero que me pasen. Por las calles de mi pueblo. De feliz me la pasaba. ¡Uuuh! Quiero que a mis vecinos. Me lleven una gallina. A los familiares. Ah, para los familiares. Porque ellos... A la manglera los íbamos a estar moridos. Bueno, así es que con estas bellas tomas. Vamos a despedir este video. Y nos vamos a ver en el próximo. ¡A la manglera los íbamos! Pasen adelante y pues póngase cómodo que hoy va a ser una tarde muy especial, el cual vamos a acompañar aquí a nuestro querido novio, el cual va a llevar a cabo su ceremonia. Gracias y muy bienvenido también a todos los que se hacen presente a esta hora de la tarde. A buscar sus mejores asientos. Y...